y y traigo y medio vídeo medio tutorial de una tarjeta mini al mini mini porque sólo tiene está está empezada porque yo no pensaba hacer el vídeo porque ni siquiera sabía lo que le iba a poner ni nada iba a poner otra cosa pero al final también y le puse esta hoja me puse un falso cosido le he hecho seis tarjetas que son estas está he intentado de que los papeles coincidan porque no hay ninguna no tengo ninguna colección tengo papeles sueltos está y ésta y bueno he trocarado este globo que ya lo estoy armando voy a hacer como un chipboard y pues ya tengo los otros trocitos aquí a irlo armando voy a utilizar todo lo que hay aquí esto es un troquel que me ha llegado hoy de de bikini y el troclado para probar qué tal iba y va perfecto unos enamel dots este boli que lo he utilizado ya de la cartita este es el troquel os decía pues tengo frases diferentes diferentes y no sé si las voy a utilizar o no es una tarjeta de cumpleaños que voy a estoy haciendo una amiga que ya cumplió años pero bueno como yo no lo sabía su cumpleaños no lo tenía apuntado este es otro para la parte de delante que ya veréis como lo voy a hacer más enamel dos pegatinas de ésta que no sé si la voy a utilizar aquí está la cartita y este sobre se lo he hecho yo así le he puesto este sequito que es este de aquí que ya habéis visto en un en otro vídeo usa esta tinta bueno aquí tengo una flor que troquelado esto que me lo regalaron brad que le he puesto este hoja verde y que va hoy así como si estuviera haciendo sombra o así te es ellos esto va a la parte de delante le he hecho esta letra para que ella la ponga bueno esta pinza para que ella la ponga en él la nevera esta tinta esta tinta que no esto no hice vídeo porque la poca cosa que compré nada guas y si no sé lo que voy a utilizar y estoy y ya está no sé lo que voy a utilizar bueno pues nada de corazones empezamos no sé lo que va a hacer y ya está no sé lo que voy a utilizar y ya está bien y ya está bien Gracias por ver el video. 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 Gracias. Pues se había apagado y pues, después que ya había hecho un montón de cosas. Os voy a enseñar lo que hice. Decoré la parte de delante. He entintado todo. Todo, 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 todo lo que, todas las tags, lo he entintado, esto es lo que me ha quedado. Todavía aquí me falta ponerle esto. A ver, a ver, a ver, a ver qué tal queda. Le he puesto la, le he puesto la, aquí dentro he puesto el globo que ya me visteis haciendo. Le he puesto la, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Sí, aquí está, ahí está, ahí está, eh? pues enseñaros cómo he decorado este es de un sellito nuevo que me ha llegado y pues he hecho como bolitas para que ya ponga alguna foto de la playa y por aquí atrás puede escribir o poner alguna otra foto este aquí está otra aquí puede ir la foto y aquí detrás la he decorado así así ya sabéis ya enseñe en la cartita esta es así va a caer una foto pequeñita porque no me fijé y le hice el bolsillo no me fijé y le hice el bolsillo muy pequeño lamentable bueno si la quiere poner de aquí a aquí y aquí también igual esta es feliz cumpleaños y por detrás está así hay algunas que no me gustan mucho como éstas no me acaban de gustar y está ponerla ahí esta la he decorado así no le he puesto nada no sé y se vería bien esto aquí no aquí no porque entonces si le ponen la foto o sea no sé dónde la voy a poner no sé y está así me han quedado estos dos velitas que no me gustan nada entonces vamos a terminar la parte de detrás aquí le voy a poner esto y esto y 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, le he puesto estas dos cintitas, ya lo dije en principio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por favor, dadme un like. Si no estáis suscritos, por favor, suscribiros. Uy, por aquí se caen cosas. Deciros que os quiero un montón y que nos vemos en un próximo video. Hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego.